y qué onda chicos y chicas y sean bienvenidos una vez más a el vídeo de arte semanal y pues rápido vamos a ver el segundo método que es parecido al primero pero ahora lo vamos a simplificar porque una vez que ya vimos lo difícil que es ver músculo por músculo ahora vamos a simplificarlo y para eso les presento a bodicun mamado este método consiste en marcar las zonas como si fueran partes de un maniquí o sea ya en vez de hacer cada músculo como lo habíamos hecho ya nomás como marcarlos en figuras más estéticas como en figuras un poco más significativas pues entonces para este ejercicio para este vídeo de hoy he marcado aquí las cabezas ok obviamente ok obviamente es la cabeza de aquí y pues bueno aquí espero que se vea muy bien con con este plumón con esta pluma azul ok entonces como podemos ver aquí ya una vez marcadas todas las partes del cuerpo este vamos a empezar primero pues obviamente tenemos la cabeza no vamos a hablar mucho de la cabeza tenemos aquí el torso y vamos a empezar con los brazos ok vamos a empezar primero llegando hacia los los brazos a través de esta parte de aquí que es parte de la espalda como ya lo habíamos dicho antes no tengo ahorita los nombres pero los voy a estar poniendo en edición ok entonces esta parte de aquí vamos a convertirla en figuras geométricas ok en figuras geométricas y como podemos ver es como si fuera un triángulo ok esto es un triángulo vamos a estudiarlos y luego los vamos a pasar a dibujar rápido y esto de aquí ok aquí tenemos una bolita bien que es la bolita del del brazo que baja hasta acá y aquí hay otra bolita de del otro brazo y baja hasta acá y aquí hay otra bolita del otro brazo en el esqueleto ok estamos estoy hablando del esqueleto entonces una vez que ya hemos tenido esto podemos hacer el método de las salchichas para solamente para tenerlo en base ok entonces ya tengo esto aquí entonces como podemos observar aquí bodicun nos está ayudando con un círculo ok esto es como un como un círculo así ok y bueno ya habíamos dicho que aquí está el el cómo se llama el el bíceps así lo vamos a ir construyendo y pues aquí hay esta parte de aquí y bueno si lo vemos en en un modo en un modo más geométrico esto sería un rectángulo ok rectángulo sí ok entonces ya tenemos esta parte de aquí así lo vamos a ir armando y luego aquí en esta parte está este este otro rectángulo ok aquí está este rectángulo y esto lo vamos a hacer como una bola aquí ok vamos a hacer una bola así sin miedo y luego vamos a hacer otro rectángulo como un poquito más trapezoide vale y pues bueno esto es la mano luego vamos a ver el asunto con las manos pero si se fijan como descompuse en figuritas simples este brazo esta parte de aquí si es como un poco más importante hacerla aparte lo que viene siendo el bíceps pero de ahí en más todo esto viene siendo en figuritas ok esto es como un rectángulo y luego adentro rectángulos el bíceps un círculo luego aquí hacemos esta bisagra de aquí ok y luego hacemos este círculo aquí y este círculo aquí y pues ya tenemos el brazo más más este fácil más sencillo y pues bueno esto es un triángulo y ahora vamos a pasar con la parte de los pectorales la parte de los pectorales no es tan complicada porque como les había dicho es como que aquí mismo ya te da el margen no este es de la clavícula y aquí como se fijan tiene como este saliente y simplemente como a la mitad como a esta parte de aquí simplemente sube y ya está ya te da en las mismas medidas te dan el ángulo ok esto sucede a la primera cabeza una cabeza dos cabezas a la segunda cabeza disculpen y luego tres cabezas cuatro cabezas si chiquen las marcas aquí están las marcas están muy sencillas las marcas una cabeza dos cabezas tres cabezas cuatro cabezas a la segunda cabeza es donde está el el pectoral ok y estas partes de aquí son partes de los músculos de los pectorales ok entonces como explico el mismo el mismo las mismas medidas te dan el pectoral ok si se fijan aquí puedo armar un brazo así rápido ok y ya está el brazo ok entonces acordémonos que ahora voy a hacerle un poquito de zoom aquí porque es la parte de ok ahora estamos aquí en zoom ok acordémonos que esta parte de aquí como lo vimos en el dibujo anterior que vienen siendo los oblicuos vienen de la espalda vienen de la espalda ok entonces si no se enfocan muy bien vean el video anterior para que recuerden lo que habíamos explicado este entonces simplemente aquí vamos a hacer como un saliente que venga desde el brazo ok aquí lo voy a dibujar mejor siempre vamos a hacer como un saliente no tiene que ser exagerado hasta acá simplemente puede ser un saliente si se fijan como en en este mismo pico que habíamos medido ok perdón en este mismo pico que habíamos medido aquí es donde empieza ok en este mismo pico de aquí es donde empieza y luego acuérdense que habíamos hecho aquí esto es como sencillo no entonces ya que tengamos esta parte de aquí esto lo podemos hacer así esto simplemente lo podemos hacer así y pues bueno los vector los como se llaman aquí estos abdominales pues son como cuadrados simplemente los podemos hacer cuadrados las medidas están en el video pasado y aquí estos son los oblicuos ok esto ya lo habíamos visto en el video pasado todo prácticamente se queda igual ok entonces aquí la parte de la bueno este es el músculo de aquí que también es importante aquí la parte de la pelvis pues bueno como pueden ver aquí nuestro amigo body kun mamado lo hace en forma de calzoncillos podemos hacerlo en forma de calzoncillos en realidad voy a hacer un pequeño paréntesis rápido y es que cualquier método que ustedes escojan es súper factible súper bueno ya como ya les había dicho todo depende del nivel de dibujo que ustedes quieran alcanzar este es como un poco más básico y el primero que les enseñé es un poco más profesional entonces podemos hacer esto como calzoncillos ok recordemos que nosotros hacíamos aquí un trapecio más o menos más o menos como un trapecio así ok era nuestro pelvis entonces simplemente lo que podemos hacer es como salir aquí ay no se ve en la cámara disculpen este nosotros hacíamos esto como un trapecio que es la pelvis ok nosotros hacíamos la pelvis como un trapecio así que nosotros simplemente aquí podemos este bajar aquí y simplemente hacer un calzoncillo si si se fijan así simplemente podemos hacer un calzoncillo y acomodarlo pues obviamente en esta parte ok ya voy a alejar un poquito más la cámara para que se pueda ver todo bien porque esta parte de aquí ahora ya que tenemos aquí la bolita del de la pierna y aquí la otra bolita de la pierna que ya les había dicho que puede ser como una un óvalo ok y aquí que baja entonces esta parte de aquí simple y sencillamente podemos hacerlo a las articulaciones estas yo les voy a hacer esto simple y sencillamente a la altura ok de de esto tomen esta anchura ok la anchura de aquí aquí más o menos es la que solita te da para hacer esta pierna ok a lo que me quiero referir con esto es que no vayan a hacer esto o sea si se fijan como esto no es así sino que entra ok encaja perfectamente con con el hueco que se hace aquí entre el calzoncillo ok es un hueco que encaja perfectamente aquí entre el calzoncillo y ese mismo esa esta misma medida que te da aquí tienes que seguirla aquí y aquí ok obviamente en estas zonas de aquí se va a hacer un poco más ancho ok se va a hacer como voy a hacer otro calzoncillo aquí para entonces no es así sino es más bien como como así ok es como una salchicha gigante una salchicha gigante recuerden el método de las salchichas véanlo todo como salchichas o frijolitos como a ustedes más les guste ya si quieren poner a través del método primordial que yo les enseñé estos músculos de aquí pues ya lo pueden hacer ustedes ahora vamos a pasar a la pantorrilla la pantorrilla aquí la podemos dividir igual que en el antebrazo la podemos dividir en dos con un con este con un óvalo aquí igual como si fuera como una especie de huevo como una piedra y luego aquí esto dividirlo en una en una en un rectángulo un poco más de una manera un poco más trapezoide algo así como un rectángulo más trapezoide y en la parte de arriba como un una piedra más más bien como una piedra ok aquí se ve esto perfectamente bien ok esto es como de una manera más sencilla más esquemática si ven como armamos un brazo y aquí se puede hacer lo mismo una pierna con esto aquí y bueno aquí con esto imaginemos que ensamblamos esta parte aquí ok entonces la parte de aquí del abdomen es más o menos sí más similar a lo que les enseñé porque pues sí son más músculos un poco más específicos así que si no han visto el otro video véanlo porque enseñó músculo por músculo la parte de adelante pero este digamos que es el segundo método que es más este sencillo digamos porque son bolita bolita rectángulo rectángulo bolita bolita y luego aquí rectángulo teóricamente y luego aquí son cuadrado 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 y luego aquí va como un triángulo largo y luego aquí pues son como como óvalo 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 y luego óvalo 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 muchos óvalos aquí en esta parte de los oblicuos y es lo mismo de este lado aquí pues es triángulo y luego un poquito saliente esto es el la cavidad esternocleidomastoideática bueno ese nombre no lo acabo de inventar pero pues ustedes entienden y pues bueno esto es fácil en resumidas cuentas es el segundo método y pues bueno al siguiente video vamos a ver lo de la mujer ah para la parte de atrás les recomiendo que hagan el mismo ejercicio con esto ok ya sea del ejercicio anterior a este ejercicio búsquense una imagen una imagen como esta o una imagen como la que les dejé anteriormente y practiquen para la espalda músculo por músculo localícenlo véanlo y cuando vayan a hacer este método más sencillo familiarícense familiarícense con con qué figura se asemeja más cada parte del músculo por ejemplo yo asemeje esto con un círculo esto con un óvalo y esto con un rectángulo con estos salientes ok practiquen ambos métodos y fusiónenlos para que puedan tener mejores resultados ok hay mucho ruido de fondo mil disculpas y este video es un poco más rápido y más desordenado porque tengo muchas cosas que hacer la verdad pero espero que les funcione y si tienen dudas comentarios háganmelo saber en la caja de comentarios y pues bueno nos vemos en el siguiente video de arte semanal chau chau